Este sí sopla, ¿no? No, 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 no. Bueno, vamos para arriba, amigos. Después abrimos el mariachi que abajo. Nosotros seguimos con el ambiente en San Pedro, California. Aquí en Fish Park, donde el ambiente sigue y sigue. Ya que sí. Entonces, aquí estamos. La parte más alta donde estamos. Pero estamos. Aquí vemos lo que hay. Y ya llegamos. ¿Alguna canción? ¿Cuál va a ser? Bueno. Este es la parte de arriba, amigos. Este bello lugar. Donde empieza el ambiente con usted. A ver qué hay. Uno, dos, tres. Siempre lo he sido. ¿Qué le extrañen? Parará. Hola, Che. Mi gran jefe. Mi gran patrón. De este barco gigante. Y así es. Día a día, amigos. Vivir día a día. En este bello lugar. Y desde aquí les mandamos un saludo. Para México. Y para el mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!